Gracias por ver el video. Dos de ellas de gravedad y la tercera una joven que permanece estable en el hospital de Alcázar de San Juan. Dos de ellas de gravedad y la tercera una joven que permanece estable en el hospital de Alcázar de San Juan. Gracias Marina. Más noticias de última hora. Nos vamos hasta Ciudad Real. Dos de ellas de gravedad y la tercera una joven que permanece estable en el hospital de Alcázar de San Juan. Gracias Marina. Más noticias de última hora. Nos vamos hasta Ciudad Real. Dos de ellas de gravedad y la tercera una joven que permanece estable en el hospital de Alcázar de San Juan.